Nathalie Seseña, más conocida como Berta Escobar por su papel en la famosa serie La que se avecina, ha querido aclarar de una vez por todas la polémica historia de su hijo. No hay duda de que la actriz es uno de los rostros más conocidos de nuestro país, y es que gracias a su larga experiencia encima de las tablas, ha conseguido posicionarse como una de las intérpretes más queridas por todos los consumidores de cine y televisión. Junto a Jordi Sánchez, ha conseguido hacer el tándem perfecto, y es que durante los más de 15 años que esta serie lleva la antena, Nathalie Seseña se ha convertido en uno de los personajes fundamentales de esta ficción. Y claro, esta popularidad que ha adquirido desde entonces no le iba a salir gratis. El estar constantemente expuesta al ojo mediático ha provocado que esta actriz madrileña se lleve algún que otro dolor de cabeza. Junto a Jordi Sánchez, ha conseguido hacer el tándem perfecto. Y es que durante los más de 15 años que esta serie lleva la antena, Nathalie se ha convertido en uno de los personajes fundamentales de esta acción. Y claro, esta popularidad que ha adquirido desde entonces no le iba a salir gratis. El estar constantemente expuesta al ojo mediático ha provocado que esta actriz madrileña se lleve algún que otro dolor de cabeza. A pesar de que siempre ha mantenido su vida privada muy protegida, Nathalie no ha podido evitar que su maternidad trascendiera los medios de comunicación. Por eso, la actriz acudió al plato de Viva la Vida para hablar sobre su extensa carrera profesional y aprovechó la ocasión para contar qué hay de verdad en todo lo que se ha dicho sobre su vida. Nathalie está cansada de que se cuenten mentiras. Por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de salir públicamente a desmentirlos. El pasado 27 de abril del 2019, la actriz decidió visitar el plato de Viva la Vida para hablar sobre su exitosa carrera dentro de la pequeña pantalla. Tras hacer un repaso de su trayectoria, la intérprete que da vida a Berta Escobar quiso aclarar algo que la prensa del corazón se inventó hace un tiempo. La madrileña asegura que ella jamás ha sido mamá y que esa información tan solo fue una invención de los medios de comunicación. Es mentira, no tengo hijos. Esto fue un invento de la prensa del corazón y se inventaron que estaba embarazada. Y ha sido una tortura. Me parece fatal que la gente se invente cosas, dijo Nathalie muy molesta. Después de conocer la verdad, la presentadora del formato no se lo podía creer, ya que ella estaba convencida de que era una información cierta. Yo leo cosas de las personas que vais a venir al programa. Y hay muy pocos datos de tu vida personal, le comentó Emma García. Pero entre lo poco que hay, he visto una foto en la que vas con un cochecito. Aseguró entonces la presentadora. Sería desde la compra, bromeó Nathalie con una sonrisa. Para intentar quitar hierro al asunto, la presentadora de Viva la Vida aseguró que por lo menos era una noticia bonita, ya que se trataba de un embarazo y no de otros problemas más delicados. ¿Consideras que es normal que Nathalie se sienta tan molesta con esas mentiras que salen a la luz?